¿Cómo se desarrolla la aplicación de Pinterest? Queremos comenzar haciendo un especial hincapié en el modo de vida, en el modo de comunicación que predomina en nuestros estudiantes universitarios. El móvil es la herramienta fundamental de comunicación y de manejo. Los años de experiencia docente en la universidad, concretamente en el contexto de magisterio, nos ha hecho observar una realidad que es contrapuesta. Al mismo tiempo, vemos que convive un alto interés y una motivación muy elevada para poder llegar a ser maestros, con un desgaste fruto del proceso educativo que les ha hecho llegar hasta la universidad. Hay una desconexión entre las cosas que hacen y la capacidad de comprender para qué las hacen. Por tanto, hemos visto que el estudiante universitario es un magnífico ejecutor de órdenes y esto lo que le resta es proactividad. Actúa cuando se le dice lo que tiene que hacer. Esto se une además a la pérdida de capacidad de sorpresa y de entusiasmo. Hay muy pocos elementos que hoy en día a un estudiante de tercero, de cuarto de grado le despierten esa potencia para poder ilusionarse con el trabajo. Si pensamos en cómo es nuestro tiempo, cómo son estas primeras décadas del siglo XXI, sería interesante que miráramos a cómo las anticiparon los integrantes de inteligencia del ejército americano. Esta gente en los años 90 diseñó un acrónimo con el que trataban de anticiparse a lo que sería este tiempo en el que vivimos ahora. Eligieron el acrónimo VUCA, que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Con estas cuatro palabras, a las que últimamente algunos expertos están añadiendo el concepto de la posverdad, podemos definir un entorno en el que va a ser obligatorio desarrollar la capacidad de reaprender, de aprender a aprender, de estar constantemente en capacidad de soltar lo que ya no nos vale e incorporar nuevas habilidades, nuevas aptitudes, nuevos conocimientos, lo que los expertos denominan como el Life Learning. Además de todo esto, los expertos en neurodidáctica nos corroboran algo que ya sabíamos de hace mucho tiempo. Nos dicen que sin emoción no hay aprendizaje y que además sin emoción no hay interés. Por tanto, hemos de cuestionarnos cómo en el territorio educativo en el que nos movemos recuperamos ese interés perdido, ese desgaste de los años a base de emocionarles. Y esto, hasta hace muy poco, era una palabra vetada en el terreno de la educación. Nuestra misión como docentes es generar una comprensión conceptual que sea operativa, que les sirva para algo a nuestros estudiantes y que además ese aprendizaje suponga un conocimiento situado. Si pensamos cómo atendemos y a qué cosas prestamos atención, hemos de darnos cuenta primero que nuestra atención es limitada y que por tanto hemos de repartirla en aquellas cosas que nos despiertan interés. Si pensamos un poco cómo es la educación en nuestros días, veremos que la dispersión en las aulas, en las clases, es algo con lo que hemos de convivir constantemente. Nuestros alumnos atienden con más facilidad a sus teléfonos móviles que a lo que les contamos. Por tanto, el modelo de dar una lección magistral, de estar contando contenidos, ha de verse rectificado, ha de cambiar, porque su modo atencional ha cambiado. Están nuestros alumnos acostumbrados a recibir un mensaje audiovisual perfectamente construido. En él hay sincronía entre el audio, la acción, los colores, el sonido, y eso no lo tenemos las personas de carne y hueso. Con lo cual hemos de darnos cuenta que el modelo tiene que diversificarse. Hace unos años, en torno al 2010, Bill Gates dio una conferencia en la que anticipó lo que iba a ser el futuro de la universidad. Y ya hay muchos aspectos en los que esto se está cumpliendo. Los cursos online que ofrecen todas las universidades, los MOOCs, es un ejemplo de ello. Cada vez hay más contenidos no presenciales, contenidos que están encapsulados, a los que el alumno accede cuando quiere, como quiere y cuando quiere. Es decir, la función del profesor ahora no es tanto la del coach de fútbol, el entrenador, y sí más la del utillero. Ya no es el que cuenta la estrategia y trabaja desde aquí, sino el que posibilita las herramientas para que los estudiantes jueguen y participen. El terreno de juego en el que trabajo todos los días es en el de la didáctica de la expresión plástica. Siguiendo las indicaciones de la UNESCO, trato de hacer comprender a mis estudiantes la importancia de que el arte sea una herramienta troncal en la escuela, tanto en infantil, como en primaria, como en la educación social. Claro que nos encontramos con un gran hándicap. En toda la carrera, en los cuatro años, solamente hay 75 horas lectivas, es decir, el tiempo de un cuatrimestre para desarrollar todo esto. Si además tenemos en cuenta que nuestros alumnos parten de cero, muchos de ellos han abandonado la práctica artística en segundo, en tercero de la ESO, y por supuesto todo lo que han hecho previamente forma parte de este limbo de actividades sin sentido, que por supuesto han echado en el olvido. Y nuestro cometido es tratar de optimizar al máximo el tiempo y los resultados en ese breve periodo de tiempo. Esto nos lleva a buscar otras herramientas distintas a las habituales para poder desarrollar esta función. Nos hemos dado cuenta que el 90% de la información que manejamos hoy en día llega a través de los ojos. Y sabemos además que nuestro cerebro procesa 60.000 veces más rápido una imagen que un texto. Esta es una de las razones por las que los móviles son un éxito en nuestros días. Todos los contenidos que aparecen por ahí vienen en formato audiovisual y nuestros jóvenes no se resisten a ello. Entonces aprovechando esa característica tratamos de entrar a través de lo plano y lo perfecto de sus pantallas a través del manejo de lo que ya Argen denominó pensamiento visual. ¿Y en qué consiste Pinterest? Pinterest es una red conectiva y visual que nos permite llegar a todo el planeta. Los investigadores del MIT nos dicen que en 13 milisegundos nuestra visión es capaz de encontrar conceptos. Esto nos permite llevar a que nuestros estudiantes manejen una cantidad tremenda de información en muy poco tiempo. Como docentes del siglo XXI, nuestros estudiantes deben aprender a manejar con absoluta soltura y corrección las herramientas digitales. En parte porque los niños a los que van a atender son personas que han nacido con una pantalla en las manos y ya evidencian una manera distinta de gestionar la información, de manejar los contenidos, de fijar su atención. Y esto va a condicionar notablemente el trabajo dentro de las aulas. Por tanto, una de las herramientas que nuestros estudiantes deben desarrollar son las que aplicaciones como Pinterest nos aportan adaptadas al contexto del aula. Pinterest no es una red creada para la escuela, pero sí tiene un potencial tremendo y una utilidad muy eficaz dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Aproximadamente en Pinterest hay 200 millones de personas, quizá más porque estos son datos de 2017. Hay 100.000 millones de pines de imágenes funcionando que están clasificados por temas, por gustos. Y que podemos tener acceso a ese catálogo, que por supuesto es visual, es audiovisual también porque captura vídeos de YouTube, con lo cual el aprendizaje, el potencial aprendizaje es mucho más grande. Y dentro del ámbito de las artes hay un gran espectro de oportunidades de conocer y de amplificar nuestro conocimiento. Pinterest significa innovación abierta. Con él tratamos de cumplir dos objetivos principales. Por un lado el de adquirir un conocimiento teórico-visual, porque exponemos a los estudiantes a que estén en contacto con ese material. Y por otro lado a que elaboren, a que hagan un trabajo de búsqueda, de selección y además de creación de proyectos. Estuvimos dándole vueltas a cómo usar esto para dar respuesta a cuestiones que estaban relacionadas con nuestro ámbito concreto. El de los recursos plásticos, la creatividad, la capacidad de imaginación, de diseño. Pero andando el tiempo hemos visto que Pinterest ofrece recursos a todas las materias. Desde las ciencias, a las matemáticas, a la lengua, a la historia. Porque en ella hay muchísimas personas, entre ellas muchísimos docentes que están volcando sus materiales, sus propuestas, y que por tanto pueden ser utilizadas por cualquier usuario. Esto es una de las razones que nos hizo entender y ver que Pinterest era una herramienta muy potente. Desde sus teléfonos móviles, algo que llevan constantemente consigo mismo, tienen acceso a una información amplificada y cualificada muy importante. ¿Y en qué consiste Pinterest? Pinterest, por el carácter visual que tiene, es una red tremendamente adictiva que te lleva a descubrir por el tipo de algoritmo que tiene diseñada. No es tanto buscar amigos, como puede ser Facebook, sino buscar contenidos de gente a la que puedo o no conocer. Por tanto es como ir al mercado, como ir a un mercadillo en el que vamos descubriendo cosas que nos llaman la atención. Pinterest tiene una terminología muy concreta y fundamentalmente se desarrolla en dos entornos. El de escritorio, el de poder trabajar con ella en un ordenador, de sobremesa o portátil, pero también en un entorno móvil, con tablet o con teléfono móvil. Por tanto las dos app que están creadas nos ofrecen toda la funcionalidad que podamos imaginar. Como decía antes, es una red en la que el 80% de los usuarios son mujeres, solamente llevan funcionamiento desde el año 2010, es decir, es bastante reciente, y la media de edad es precisamente la media de edad que tienen nuestros estudiantes, en torno a los 22, 23, 24 o 25 años. La terminología que tiene Pinterest es muy concreta. A las imágenes se las llama pines, pin. Al acto de compartir una imagen se le llama repin, repinear. Los espacios en los que se acumulan temáticamente esas imágenes son los tableros. Y además se pueden tener tableros que no vea todo el mundo. Dentro del contexto del aula nos puede interesar que solamente unas personas que están dentro de la clase vean ese contenido, mientras que otros pueden ser, por supuesto, de carácter abierto y general. Existe la posibilidad de hacer tableros grupales, luego explicaremos esta utilidad dentro de nuestra asignatura. El que emite esos pines es el pineador. La persona que sigue a uno de esos pineadores se le denomina seguidor. Y estas son las características fundamentales de la red. Como podemos observar en la pantalla, cada pin está dividido en estos aspectos. Por un lado, la imagen. Tiene un título. Tiene una explicación debajo, un comentario. Y la posibilidad de que se coloquen debajo comentarios de otros usuarios. La manera de subir un pin a esta red es dos vías. Por un lado, desde cualquier dispositivo que tenga una cámara, puedo hacer las fotos con mi cámara, introducirlas en el ordenador y desde ahí colocarlas en cualquiera de los tableros. Pero también, y esto es lo más interesante, puedo colocar imágenes que estén en la red. Que estén en páginas web, en blogs, en periódicos, en páginas de museos, etc. ¿Por qué esto es lo más interesante? Porque en el momento que guardo una imagen en un tablero proveniente de una web, en el momento que clico dos veces sobre esa imagen, me redirecciona a la fuente original. Con lo cual, Pinterest lo que viene a ser es como una información potencial. El recuerdo de algo a lo que puedo tener acceso de manera amplificada posteriormente. Y esto es lo que realmente le da un gran potencial. Al clicar sobre una imagen, insisto, me remite a una información amplificada. Si esto es una foto de una actividad que un profesor de Minnesota ha colgado, no es necesario que me quede con toda la información de ese trabajo, del proyecto educativo en el que esté trabajando. Me quedo con el recordatorio de esa imagen y, clicando sobre ella, accedo a todo el contenido general y, por supuesto, extenso de su trabajo. El algoritmo de Pinterest es muy interesante. Si, por ejemplo, hacemos una búsqueda que sea comida francesa, los pines que nos va a buscar, por supuesto, van a estar relacionados con ese concepto comida francesa, pero además va añadiendo otros pines periféricos que quizá despierten nuestro interés. En este caso, estilo vintage, vestidos de noche, bar, espacios acogedores, final del siglo XX, receta de cóctel, tartas... Es decir, un modo de amplificar nuestro interés y nuestra capacidad de encontrar cosas interesantes. ¿Cómo organizamos Pinterest en el aula? Contamos con dos cuentas distintas. Una, la que tiene el profesor. En este Pinterest hay muchos tableros temáticos que son del interés de lo que sucede dentro del aula. Por un lado hay contenidos y por otro lado hay trabajos, sugerencias de trabajos, sugerencias de modos de hacer trabajos. Entonces el alumno tiene acceso a esta cuenta y puede visitar en cualquier momento, lo interesante es que lo haga fuera del momento de la clase, de esa información relevante que le pueda aconsejar o le pueda servir de guía en su desarrollo del tiempo del cuatrimestre. Luego, por otro lado, contamos con una cuenta comunitaria. Es una cuenta en la que cada alumno tiene su perfil creado y dentro de ese perfil cuenta con un espacio personal en el que obligatoriamente tienen que tener tres tableros. Los tres tableros del trabajo a largo plazo que tienen que desarrollar. Y hay un cuarto tablero que es sobre cómo es su proceso creativo a lo largo del cuatrimestre. En él pueden ir subiendo las fotos de los trabajos que van haciendo y de los tiempos medios de desarrollo de esos trabajos. Bueno, organizamos la tarea de Pinterest teniendo que trabajar en estos tres tableros que comentaba. El primero es el de búsquedas de proyectos innovadores en educación artística. Tienen que buscar dentro del propio Pinterest docentes que hayan compartido sus trabajos. Sus trabajos sobre todo de carácter innovador. No sirve buscar ejercicios de manualidades muy simples. Tienen que buscar 50 imágenes de todo el mundo y organizarlas dentro de su tablero de arte en la escuela añadiendo un comentario que explique el porqué de esa tarea. Por otro lado, tienen que entrar en las webs de los museos, museos de arte contemporáneo, y guardar aquellas imágenes, aquellos pines de artistas del siglo XXI que les sirvan para su trabajo dentro del aula. Este tablero fundamentalmente nos sirve para trabajar qué es esto de la historia del arte, el concepto del arte, el porqué del arte moderno, y tratar de solventar las grandes lagunas que a día de hoy tienen sobre qué puede ser denominado arte y qué no, y provocar un cierto debate dentro del aula. El tercer tablero es el que más les cuesta hacer porque es el de creación de 50 actividades artísticas para el contexto de la educación infantil, de la educación primaria y de la educación social, en las que ellos se tienen que servir de una imagen que sirva como inspiración para describir esa actividad. Por tanto, aquí tienen que crear ellos las propias actividades, buscar una imagen simbólica que lo resuma, que lo simbolice, y añadir una explicación que detalle cómo hacer uso de esa actividad. El porqué de estos tres tableros es fundamentalmente para que después, en su periodo de prácticas, ellos puedan, a golpe de móvil, poder contar con un solucionario, con un recetario de ideas, sin tener que dedicar tiempo a buscar, a ver cómo resuelven cosas, lo tienen ya resuelto previamente, y simplemente tienen que clicar y encontrarse con esa actividad ya preparada. Esto es algo que, en los cuatro años que llevo dando uso a esta herramienta, los alumnos me han ido confirmando la utilidad que ha tenido para ellos poderla usar, poder hacer uso de ella en sus prácticas. Es importante las condiciones que tiene Pinterest porque permite una interacción entre los distintos usuarios dentro del aula. Todos los compañeros de clase pueden ver lo que otros están subiendo y, por tanto, hacer comentarios. Además, el profesor puede hacer un seguimiento de cómo van evolucionando esos tableros y poder corregir fallas, errores que puedan tener a la hora de buscar esa información, considerar que valga o no valga según el cometido de la actividad. Y esto nos permite hacer un seguimiento muy pormenorizado de lo que el alumno va haciendo. En nuestro caso, le damos un valor de un 20% en la evaluación final y es una tarea que, como decíamos antes, los alumnos hacen fuera del trabajo que realizamos en el aula. Al cabo de estos años hemos visto cómo los alumnos han seguido haciendo crecer sus Pinterest con otros tableros, con intereses que para ellos han sido fundamentales. Y esto nos hace ver que Pinterest es una red muy útil y que tiene continuidad. A modo de conclusiones, podemos aportar que con Pinterest ganamos tiempo porque extendemos la capacidad de trabajo fuera del contexto del aula. Por lo tanto, optimizamos el tiempo que se nos da. El poder tener acceso a información de lugares muy remotos hace que nuestros alumnos adquieran una mayor interculturalidad. Conocen lo que docentes de lugares como Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, Centroamérica, puedan estar haciendo en estos momentos. Y por tanto, enriquecer su concepto de dar clase, su concepto de diseñar una actividad, su concepto de plantear una actividad. Esto genera una comprensión holística mucho más eficaz de las artes y de su alcance dentro del contexto de la educación. A su vez, el estar en contacto con este tipo de trabajos hace que el trabajo manual dentro del aula sea mucho mejor. Hemos de pensar que nuestros alumnos, como comentábamos antes, tienen pocas habilidades artísticas. La escuela no se las ha desarrollado. Y esta es una manera de aprender técnicas, de aprender otros modelos y experimentarlos, probarlos dentro del aula. Pinterest, además, nos permite, obviamente, trabajar con el intercambio de ideas. Intercambio de ideas entre los integrantes del aula y con otras personas ajenas al aula. Con otros profesores, de otras materias, y con personas que están fuera del centro. Con lo cual, enriquece muchísimo la comunicación y el hecho de compartir, un elemento clave en nuestra educación. Por otro lado, les ayuda a potenciar su imaginación, su capacidad de previsualizar ideas, de saber lo que están buscando y de enriquecer su imaginación. Esto genera un aprendizaje muy lúdico. Están trabajando, pero no son conscientes de que están trabajando. Además, lo están haciendo a través de una herramienta que para ellos significa evasión, significa entretenimiento, significa estar haciendo lo que les gusta. Por eso, anteriormente, denominábamos a ese apartado caballo de Troya. Nos hemos colado a través de ese espacio en el que están depositando sus ojos continuamente. Y como decíamos antes también, esta es una herramienta que nos sirve para que en sus prácticas puedan recurrir a actividades que ya están resueltas, a ideas frescas que en ese momento preciso del aula puedan necesitar. Con lo cual, vemos que la utilidad y la eficacia que tiene Pinterest en el contexto de las artes, pero no olvidemos que llega a otras asignaturas, pues es muy importante y muy interesante que se tenga en cuenta. Nada más, muchas gracias por su atención y hasta otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.